y señor jesús nos podemos sentar hay expresiones que para nosotros son importantes y en el evangelio según san marcos encontramos de la boca de jesús que salen algunas frases en arameo en qué idioma es decir que jesús hablaba que el arameo cierto y vamos a decir algunas de ellas bueno si me acuerdo una de ellas es la que aparece hoy en la sagrada escritura talita cum que significa contigo hablo niña levántate como la palabra de hoy que qué significa contigo hablo niña levántate eso es una palabra cuando jesús estaba crucificado en la y en la cruz en el patíbulo dice porque se sentía abandonado de dios en arameo el oí el oí lema sabaptani dios mío dios mío porque me abandonado como se llama la palabra los apaciguó la lluvia eso que ya pasó el oí el oí lema sabaptani que significa dios mío dios mío dios mío porque me ha abandonado cuántas palabras llevamos dos es decir que nos faltan cuánto dos según san marcos la otra palabra en la cual se expresa es la palabra abad padre la palabra que abad padre porque jesús así se refería a su padre cuando hacía oración y la última que jesús pronuncia es efecta como es que bonito que suena que significa ábrete los oídos la lengua y el corazón esas son las expresiones en las que jesús hablaba y que el evangelista marcos plasma entonces cuáles son talitacún contigo hablo niña levántate cuál más el oí el oí lema sabaptani la cuarta cuál es abad padre y la última efecta ábrete cierto esas son palabras hermosas cuando usted se sienta desbastado y se sienta de una manera mal consigo mismo diga estas palabras su nombre levántate ponte en pie abre tus oídos papá dios escúchame dios me siento abandonado son palabras que nos llenan a nosotros dicho esto ya vamos al santo evangelio ya en el contexto después de que jesús ha calmado el mar de la tormenta tan dura que estaban viviendo los discípulos pues jesús sigue atravesando porque jesús iba de galilea cafardaúm por la de cápolis a jerusalén y siempre mantenían estos lugares en este lugar parece que el contexto es gerasa donde jesús va a hacer estos dos milagros vamos con el primero y vamos a detenernos para mirar el comportamiento y los gestos que hace este hombre que va donde jesús jesús y comienza diciendo que es un jefe de la sinagoga y tiene un nombre y se llama jairo como se llama jairo jairo que hace primero ve a jesús que hace jairo toques en los ojitos así al menos para que sienta que está moviéndose ahí cierto ve a jesús y al verlo que pasa se postra en tierra y se pone a los pies del maestro como cuando usted se pone a los pies de alguien para suplicarle cuando usted viene al templo digamos aquí en este lugar que se ha convertido usted lo primero que tiene que hacer es saludar a jesús sacramentado antes de saludar a su santo de devoción antes de desplazarse para colocar una velita y hacer su oración a su santo primero tiene que acercarse a saludar a quien a jesús por eso lo mira y por eso hay una luz que le alumbra ahora hay una bombilla más fuerte que le alumbra para decirle aquí estoy usted lo mira jesús y luego de mirarlo se arrodilla que hace se arrodilla porque arrodillarse es un gesto de humildad arrodillarse es un gesto de confianza arrodillarse es ponerme en sintonía con dios pero yo como dice juan diego el más pequeño entre los pequeños cuando a nosotros hacemos la profesión perpetua nos postramos en tierra y hacen la aclamación de lo que llaman las letanías que aclaman todos los santos lo mismo es en la ordenación diaconal presbiteral porque nos colocamos de manera humilde y sencilla como esos siervos ante dios seguimos con los gestos que hace este hombre después de mirar de arrodillarse se va donde jesús y le ruega fíjese como lo califica es una persona insistente es una persona intensa porque cuando uno es intenso o intensa es porque necesita algo porque está aclamando algo al señor por eso entonces uno hace lo que llamaríamos una petición volvemos a la eucaristía porque es muy bonito saberlo cuando usted participa de una celebración usted debe traer su petición y su intención o su plegaria fíjese porque cuando yo digo voy a la eucaristía a orar por la salud de mi mamá por la salud de mi papá voy a orarle al señor porque no tengo trabajo que pasa usted ya predispone todo su ser para celebrar la eucaristía por eso si usted se distrae en la eucaristía es porque no está clara la intención con la cual usted ha venido a pedirle al señor esto nos ayuda a nosotros para no distraernos lo mismo cuando uno se distrae rezando el rosario por cada digámoslo así de cena que usted está orando ponga una petición y verá que eso lo conecta mucho más con dios para no distraerse cuál es la petición que hace jairo dice mi niña está en las últimas ven y pon las manos sobre ella para que se cubre y viva está clara la intención que tiene jairo está aclamándole al señor por la salud de quien de su hija fíjese cuando uno hace una intención uno tiene que ser con dureza y con firmeza pero sobre todo con confianza yo no me imagino a jairo diciéndole jesús mi niña está en las últimas ven impon las manos sobre ella para que se cubre y viva no yo me imagino a este hombre delante de jesús diciéndole mi niña está en las últimas ven 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 impon las manos sobre ella para que se cubre y viva ven con una autoridad yo creo que se lo dijo a jesús cuál es la intención con la cual usted hoy ha venido a la eucaristía con qué situación de mi vida yo estoy aquí sentado en la eucaristía cuáles son las cosas por las cuales yo quiero pedirle a dios pues ahí está la intención con la cual estamos él tiene claro lo que va a hacer jesús hace un movimiento y se desplaza para donde estaba ella fíjese su papá busca jesús jesús lo escucha y va a la casa de jairo adelantémonos no siguiendo la secuencia del evangelio porque acá aparece el milagro que hace jesús a otra mujer ya jesús de camino le dicen que la niña ha muerto para qué molestar al maestro jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tenga fe que dice jesús no temas jairo no temas en su nombre no tenga miedo basta que tenga fe y esto entonces qué pasa cuando jesús le dice a jairo basta que tenga fe me imagino que jairo ya después digámoslo así aniquilado por la noticia que le han dado jesús lo vuelve a poner en órbita jesús lo vuelve a restablecer pero sucede que muchas veces nosotros somos conformismo nos conformamos con algo jesús le ha podido decir bueno jairo tuve toda la buena intención de ir a visitarlo para hacer el milagro a esta niña pero ya se murió ya que vamos a hacer como muchos de nosotros sería nuestro comportamiento cuando alguien nos pide un favor ya para qué ya no no es suficiente vaya jairo vaya ofrezcare la misa al señor ofrezcare la novena los nueve días reci un par de rosario reci las a las ánimas benditas y suficiente jesús no hace eso porque jesús no hace eso porque jesús siente nuestro dolor jesús se humaniza con cada uno de nosotros porque la humanidad de jesús es bonita porque jesús es sensible a nuestras necesidades jesús no se conforma con que haya muerto jesús sigue el camino y le da el ánimo que cada uno de nosotros necesitamos porque en ocasiones nos cerramos nos digamoslo así quitamos toda cosa que hay de las demás personas porque nos ha pasado un acontecimiento grande y quedamos ahí anclados encimismados pasmados así brasicruzados que hacer ya esto no tiene sentido para qué seguir viviendo ya tengo lo suficiente 20 años 40 años saque mi título tengo una casa ya para qué para qué seguir viviendo no queridos hermanos ante las cosas que nos suceden hay que enfrentarlas y hay que ponerle pecho a las cosas que no nos salen bien porque él jairo se había podido ir ya que ya no hicieron nada y jesús se fue a la casa y llevó a tres discípulos dice que llevó a pedro a santiago y afán el hermano de santiago porque el señor cuando llama a los discípulos los primeros cuatro discípulos que llama son a quien pedro santiago y afán no falta uno felipe a esos son los cuatro que llama primero pero aquí los amigos más cercanos de jesús o los discípulos que vivieron las experiencias más formidables del maestro como ellos que estuvieron en la transfiguración en el monte de los olivos en tantas cosas estos tres siempre estaban con jesús en el pueblo judío se acostumbraba a pagarle a la gente para que llorara para que hiciera alboroto porque a veces la gente no lloraba entonces tocaba pagarlo para que lloraba jesús entra allí a este lugar y encuentra que hay desorden que se lamentaban a gritos dijo jesús que pasa acá que pasa con estos lloriqueos porque lloran tanto dice la niña no está muerta está dormida la niña que fíjese porque dormir significa en la sagrada escritura que estoy en pecado por eso ella está dormida en la sagrada escritura en la noche hay que estar vigilantes que vigila por eso jesús dice no está muerta está dormida y jesús jesús llega allí y la gente se ríe de él cuando lo ven a uno predicando la palabra de dios mucho le da hasta risa este padre loco que es lo que dice tanto o la gente se ríe porque lo ven a uno arrodillado ese que le pasa es que hay arrodillado cuando usted lleva la camándula en el bolsillo y la saca para rezar que rezándole a a una estatua y este man que le pasa y muchos se ríen de nosotros pero porque se ríen porque no conocen la dimensión de lo que hace la oración y de lo que los objetos sagrados a uno le ayudan a centrarse en una vocación y en dirección hacia dios por eso se ríen y que se rían todo lo que quieran y si esto les hace feliz pues que suelten su carcajada pero nosotros somos felices con jesús y jesús lo que va a hacer es que saca a toda esa gente menos a la mamá ni al papá y los que estaban allí lo sacó y lo toma de la mano a la niña fíjese toma de la mano a la niña para el pueblo judío tocar un muerto es de lo más pecaminoso para el pueblo judío la sangre es de lo más cruel que le puede pasar a una persona por eso jesús al tocar a esta niña ya está impuro como está jesús y ustedes como están están bien impuro entonces ya pone en un contexto totalmente sacado a jesús que si él hace un milagro la gente le va a criticar porque dice este hombre está en contra de la ley y fíjese que en la sagrada escritura encontramos que cuando llevan un corte fúnero y llevan a la viuda de Naín dice la sagrada escritura Jesús para allí la procesión y hace que se pare y la persona que llevaban allí jesús lo resucita lo levanta fíjese cuando muere Lázaro jesús hace lo mismo y aquí le dice talita que significa contigo hablo niña levántate hoy el señor nos dice contigo Pedro Juan Inés Anastasia lo que sea su nombre le dice contigo estoy hablando deja de estar ahí dormido deja de estar ahí encibismado te digo en el nombre del señor que se levante fíjese porque estar adormecido es estar muerto para Dios estar ahí estático en que no me muevo de mi vida es estar muerto para el señor por eso el señor le toma de la mano le toma de la mano y la incorpora cuántos de nosotros cuando estábamos pequeños nuestros padres de la mano nos conducían a la iglesia nos llevaban donde ellos deseaban y como dice San Pablo ya después de viejo me llevan donde quiere y el viento sopla donde quiere llegar porque porque tomarse de la mano es un gesto de sencillez de humildad es un gesto de aceptar a la otra persona por eso se toma de la mano y la niña que tenía 12 años es decir la plena adolescencia a los 12 años hoy los jóvenes los adolescentes son que son rebeldes son malgeniados son caprichosos hace su santa y divina voluntad una edad difícil Jesús le dijo que nadie se entere de estas cosas y le dijo dele de comer a la niña que le dijo Jesús porque como dicen enfermo que come no muere para significar que ya está con vida esta niña que estaba ahí muerta y Jesús pasa fronteras haciendo un milagro vamos al otro milagro el papa dijo padre Eiter solo predique 8 minutos no más bien ya me he pasado esta mujer tenía flujo de sangre y la palabra de Dios dice que era o mejor dicho era la hemorroisa era que que tal que usted le llame la hemorroisa como les parece eso que la llamen hemorroisa venga acá venga hemorroisa venga misa es un adjetivo calificativo feísimo que lo a usted lo excluye de la comunidad porque estar enfermo en el pueblo judío significaba estar aislado de la comunidad aquí esta mujer va en busca de Jesús con toda la cuestión moral de la ley ella se atreve a ir donde Jesús porque ella había escuchado hablar de Jesús y cuando uno escucha hablar de un maestro pues esto lo llena uno y lo sacia cuántos de nosotros escuchamos hablar cosas malas de los demás cuántos de nosotros vuelvo a colocar un ejemplo como perro es rico llega a un lugar y hace como el perro cuando va en el carro y mira a los que están en la reunión y usted comienza a juzgar a los que están allí en casa y usted solamente ve cosas malas de los demás y de su propia familia y esto genera división ella oyó hablar de Jesús y seguramente escuchó hablar cosas bonitas como yo también los invito para que nosotros en vez de hablar cosas malas de los demás hablemos cosas bonitas porque toda persona por más frágil que sea tiene cosas maravillosas dentro de sí y ella dice yo con sólo tocar el manto de Jesús con eso me basta Jesús estaba entre la gente que lo apretujaba que lo tocaban que lo manoseaban pero sólo una persona recibió la sanación fíjese entonces puede ser que usted venga a la eucaristía y apretuje a Jesús lo eche para un lado lo eche para el otro pero no ha recibido la sanación del maestro sólo esta mujer lo recibió y con sólo tocarlo de ese cuenta que nosotros también podemos tocar a Jesús a través de la eucaristía cuando usted participa toca Jesús cuando usted comulga usted siente que Jesús baja en una suave brisa por todo su cuerpo y lo fortalece cuando usted lee la sagrada escritura siente ese alimento que el Señor nos da a través de su palabra cuando usted va al sacramento de la confesión siente que Jesús le acaricia cuando el nombre del Señor le da la absolución y le perdonan todos sus pecados cuando usted está mal que le hacen la unción de los enfermos es el Señor mismo que está allí hay que dejarnos tocar por Jesús pero hay que hacer como esta persona ir a buscar al Maestro y Jesús pregunta bueno quien me ha tocado los discípulos le dicen Maestro pero si toda esta gente que habla hasta aquí lo han tocado constantemente ella temblorosa comprendió lo que había pasado y confesó la verdad y Jesús le dice hija tu fe te ha salvado vete en paz y quedó curada de tu enfermedad fíjese que bonito que el Señor nos cure a nosotros de nuestras enfermedades de nuestras dolencias de las cosas que a veces nos apaciguan o tenemos ahí quietas el Señor es capaz de llegar allí para sanar nuestro corazón y nuestra vida porque eso es Jesús el que sana el que salva pero para que se llegue a dar eso hay que tener fe si no tenemos fe es imposible que haga un milagro el Señor si no tiene fe es muy complicado que el Señor nos fortalezca en nuestra vida hoy Señor Jesús delante de ti te damos gracias por este momento de Eucaristía que estamos viviendo gracias Señor porque a través de las enfermedades también sentimos nuestra dolencia y hoy queremos llegar a lo más profundo de nuestro corazón para que tú nos sanes Señor para que tú nos restaure para que tú llegue a las partes de nuestro cuerpo que a veces se sienten afectadas agitadas y acabadas para que si es tu santa voluntad Señor haga lo que tiene que hacer en el nombre del Señor que sana que salva que libera y que restaura te pedimos Señor que nos conceda paz y tranquilidad de nuestro corazón así como estas personas que al ser curadas dieron gloria y alabanza al Señor que así sea de pie por favor creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos entre los muertos subió a los cielos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica el perdón de los pecados